Saludos amigos y bienvenidos a su canal cocinando en casa cofero hoy le voy a hacer una milanesa de minuta de pescado estilo argentino y nada esto va a ser riquísimo como siempre y lo vamos a acompañar con un puré de papa bien cremoso con mantequilla y crema y vamos a pasarlo primeramente por harina harina de todo uso y le vamos a un sazón completo para que tenga gustico después a todo lo que tú quieras pero se tiene de todo después por huevo después por rallado y después por aceite caliente y siempre antes de empezar vamos a secar con un papel tovalla bien nuestras nuestras queridísimas minutos y vamos a echar sal y pimienta a gusto antes de empanizar espero que les guste esta receta y nada gracias a los nuevos suscriptores y si no te has suscrito aprovecha y suscríbete me hacen un bien y un like mucho mejor y siempre me escribes para saber de dónde viene quién me ve y qué le gustaría en mi receta que le hiciera yo trato de complacer a todos bueno debo de complacer a todos porque todos me complacen a mí viendo así que nada espero que todas estas ideas y todas estas recetas que son vídeos cortos que sirvan para mucho bueno dios me lo bendiga y venimos ahora con el proceso es bien sencillo esto es harina huevo pan rallado galleta molida y al sartén y después un plato para con papel toalla para que escurra la la grasa y la papá la vamos a hervir y lo vamos a un pobrecito ya ustedes saben como ya yo lo he hecho otra vez y no me voy a hacer perder tiempo con eso así que hago el pobrecito de papá mientras que estoy haciendo toda la vez así que no se lo pierdan venimos ahora bye dios me lo bendiga bueno vamos a empezar secando nuestras minutos de pescado vamos a quitarle el líquido para que se cocine bien 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 no se olviden que esta es la parte más rica del pescado esto tiene su piel queda bien crujiente lo puedo hacer con cualquier pescado pero a mí me gusta la minuta esta que ya la venden congelada es exquisita y después de quitarle la humedad lo más que podamos perfecto vamos a echarle ahora un poquitico de sal y pimienta a gusto y ahora vamos a empezar sazonando nuestra harina ya tenemos todos los tres platos con el huevo batido con el pan rallado vamos a echarle un sazón completo a nuestra harina eso es a gusto caballero vamos a revolver lo más que podamos y ya pusimos a calentar nuestra nuestra sartén con una temperatura media alta para que más o menos sepamos que se va a freír bien sabroso y vamos a empezar con la primera minuta mientras está calentando vamos a ponerla aquí y vamos a que se emprende que tenga bastante harina esta es la parte importante después que ya la harina la cogió bastante bien la escurrimos un poquito le quitamos el exceso y vamos para el huevo batido que se enchuve bien después de bien enchumbado lo dejamos un ratico para que el sol va bien y ya lo pasamos para nuestro pan rallado que ya tenemos preparado acá o galleta molida en este caso escurrimos bien el huevo para que no no quede muy enchumbado y lo ponemos dentro del pan rallado ahora no se desbarate y ahí lo polvoreamos con la galleta molida o pan rallado todo lo que podamos mientras que se está calentando nuestro sartén lo dejamos un ratico ahí y así sucesivamente vamos a ir poniendo las demás y le vamos a hacer la misma operación así que no se lo pierdan venimos ahora bueno esperemos que el aceite ya esté bien calentito siempre es una manía mía echarle una vasquita de ajo al aceite cuando se está calentando y le da un gustico riquísimo aunque después yo lo retiro y eso le da un sabor al aceite enorme y ahora cogemos nuestra nuestra primera y que es bien grande la sacudimos lo más que podemos y la pondremos en el sartén despacito que no nos aplique que esto está caliente y lo dejaremos antes de virarlo esperaremos un rato se fríe unos minutos por un lado y después unos minutos por el otro y hasta que veamos que esté con el colorcito ¡concerno forza! y cosas서 y Ahí va 2 minutos por un lado, ahora vamos a virarla para que el color es más lindo y vamos a darle 2 minutos por el otro lado. Y ya vemos que ya está bien frita. Vamos a sacarla con cuidado para que no nos salpique y la ponemos a escurrir y así sucesivamente ve y en el papel absorbente recoge toda la grasa y vamos a sacar nuestros ajitos cocinados para que no se pongan amargos y ahora seguimos con los otros. Vamos a sacarla con los huevos. Vamos a sacarla con los huevos. Y listo para emplazar. Ya estamos haciendo nuestra papita hervida y ahorita le vamos a ligar la mantequilla y un poquito de cremita. Así que no se lo pierdan. Ya lo retiraremos, apagamos nuestro fogón y ya escurrirlos para emplacarlos. No se lo pierdan, venimos ahora con más. El final ya. Bueno amigos míos, ya tenemos frita nuestra, nuestro pescadito que vaya, es unas minutas. Y ya tenemos frita. A la milanesa le vamos a echar un poquito de mantequilla a nuestro puré de papa y un poquitico de crema de leche. Solamente para que quede bien cremoso. A mi me encanta cremoso y lo vamos a batir un poquito más. Ya lo batimos antes. Esto es algo que le da un toque riquísimo. Entonces le vamos a echar aquí nuestra presentación. Tres cucharaditas bonitas. Le vamos a poner un poquitico de paprika para adornarlo. Unos tomatitos. Perejil. Y nuestro pedacito de limón. Y aquí está el plato final. Bueno amigos míos, ya terminamos nuestra milanesa de minuta de pescado y un rico puré de papa cremoso. Espero que les haya gustado este video en honor a Argentina. Que las milanesas de allá son las más ricas. Esta está hecha con mi estilo. Así que nada. Espero que me sigan en mis redes sociales. Cocinando en Casa con Felo. Especialmente en Youtube. Para que vean el video completo. Y nada. Dios me lo bendiga. Y hasta la próxima receta. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!